Mi línea de investigación es documentación musical y mi proyecto concreto es base de datos sobre las actividades musicales de la Escuela de Música desde 1977. Buscamos analizar los actores de la vida cultural, musical concretamente, qué conjuntos, qué artistas han actuado, en qué lugares, qué escenarios. Hay muchos datos que manejar en esta temática. He trabajado con algunos alumnos muy destacados y hemos analizado algunos cursos escolares ya concretamente de los 42 posibles. Te invito para que si tu interés es sobre la historia y sobre la cultura puedas trabajar conmigo. Muchas gracias.